El gobierno de México seguirá trabajando para hacer prevalecer el Estado de Derecho y es quizá esta ocasión para reafirmar el compromiso que tiene mi gobierno para generar mejores condiciones de seguridad pública. El día de ayer, gracias a la buena coordinación que hay entre las distintas entidades del gobierno de la República y de los gobiernos estatales encargadas de la seguridad, fue posible la aprehensión de uno de los delincuentes más buscados en nuestro país y en otras partes del mundo. Y esto deja ver que cuando hay coordinación, cuando hay uso de inteligencia y uso de tecnología para realmente combatir la delincuencia y la criminalidad, se pueden tener resultados de manera muy eficaz. Vaya desde aquí mi reconocimiento y felicitación a la Armada de México y a todas las instituciones encargadas de la seguridad pública hoy de nuestro país por el trabajo eficiente que están realizando. Gracias. 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 Gracias.